Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos con... Soy Francisco Martín Angel. Francisco, pero la gente no te llama Francisco, ¿no? Me llaman por Paco, normalmente. Paco, vale. Me has conocido por Paco. Sí. Bueno, Paco, entonces, ¿tú eres el dueño de...? Soy propietario, junto con mi mujer, de la Taberna del Brezo. Vale. Y nos dedicamos a la restauración. Vale. La familiar, que tenemos mi mujer, mi hijo y yo, que somos los más con los que lo trabajamos. Y luego tenemos, dependiendo si es en verano o en invierno, pues tenemos un empleado, dos empleados, dependiendo de lo que se necesita. Vale. Y entonces, una pregunta. ¿Cuántos años has trabajado en esta profesión, Paco? Años, pues, unos treinta y muchos. ¡Uh! Yo empecé aquí a trabajar en la hostelería, tenía doce años. Doce años. Estamos recordando que sería el año setenta y cinco, setenta y seis. Sí. En esa época, el equipo de fútbol de aquí de Torrejón estaba muy bien, había mucha gente al campo. Y entonces yo empecé vendiendo botes de cerveza, de refrescos y demás en el campo de fútbol. Ah, vale. Entonces iba al colegio, indudablemente. Lo que pasa que los domingos, o por las tardes cuando jugaba la copa y tal, pues entonces, de alguna forma nos contrataba el dueño del chiringuito que había dentro del bar. Y nosotros íbamos por el campo, pues, como ahora, con una tabla y con refrescos, con botes de refresco y demás, metidos en hielo. Digamos, una neverita de estas que se utilizan cuando vas al campo, metías hielo y demás, y ahí tenía los botes y se vendían. Vale, vale. Entonces empezaste con doce años. Ahí digamos que empecé a hacer algo de esto, ¿no? Realmente, luego ya empecé cuando terminé en el colegio, en el año… yo tenía entonces trece años. Entonces yo iba a estudiar por las tardes y empecé a trabajar en una marisquería que había al lado de la estación, en la calle Pamplona, era una marisquería. Vale. Yo iba por allí a dar las comidas, por las mañanas, de doce a cuatro. Y íbamos a dar lo que era la comida, porque estaba cerca de un polígono. Entonces se daban bastantes comidas. Y entonces yo iba a… tenía ese horario. Luego por la tarde, pues, iba a estudiar. Vale. Entonces, bueno, el bar se llama el bar Brezo, ¿verdad? Exactamente. Pero la gente dice el bar Paco, ¿no? Sí. Sí. Me conoce. El bar Brezo viene porque la organización se llama Brezo. Ah, vale. Entonces, el primer dueño que tuvo, ese amigo mío, pues lo puso Brezo y por eso ha seguido como Brezo. Vale. Vale. Muy bien. ¿Cómo es un día típico en el bar Paco? ¿A qué hora empiezas? Normalmente abre mi mujer. Mi mujer suele abrir sobre las siete y media. Suele venir con mi hijo. Mi hijo luego estudia por las tardes. Entonces, por la mañana se viene con ella. Uh-huh. Los días que él… en invierno, sobre todo, cuando hay… cuando están los institutos y demás y, pues, entonces él, pues, termina antes o si no viene, pues, no viene. No es que él está aquí específicamente. Sí. Y él ya suele estar con un empleado hasta las cuatro, cuatro y media. Uh-huh. Y luego, normalmente, en invierno, a las cuatro, así, vengo yo. A las cuatro. Pero, bueno, normalmente, en verano, que hay más trabajillo y demás, pues, suelo venir antes. Uh-huh. Hay más trabajo, tienes que hacer por la mañana. Normalmente, me dedico a hacer las compras, que se necesita. Vale. Y yo suelo venir antes a echar una mano a lo que se necesita. Vale. Porque aquí, normalmente, y ahora con la crisis, pues, más todavía. Esto… tocamos todos los palos, como se suele decir. Damos unos desayunos, tenemos un colegio aquí al lado. Sí. Por las mañanas a eso de las… a partir de las ocho y media o por ahí. Antes de venir los… de empezar los colegios, pues, después de dejar las madres a los niños y su manera de ser donar. Uh-huh. O la gente que sale a trabajar y demás, o la gente que trabaja aquí en alguna situación allí enfrente, jardineros, o los del profesor. Sí. Siempre se da algunos desayunos, algunos almuerzos, bocadillos, montaditos, cosas de esas y demás. Sí. Uh-huh. Luego, a media mañana, pues, eso de las doce o así, pues, ya es lo que aquí en España se denomina el vermú. Un aumento de vermú. Exactamente. Y la gente, pues, sobre las doce por ahí, antes de la comida, pues, suele tomar su vermú, su cerveza, su vinito. Sí. Porque yo aquí… estamos en la terraza, pero ahí dentro tenemos una gama de vinos bastante amplia. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, aquí viene gente a beber lo que es vino, porque tengo bastante de medicinas de origen. Sí. Una pregunta. La gente dice, vamos a tomar un vermú. Sí. ¿Vale? ¿Alguien toma un vermú o… normalmente no? Es que no he visto… El vermú… el vermú… se ha dejado de tomar. En su día se tomaba bastante vermú. Uh-huh. Se tomaba… por eso se dice, vamos a tomar el vermú, porque en su época… Claro. Se bebía bastante vermú, el vermú de grifo. Aquí en España, y sobre todo por la parte de Cataluña, hay bastantes casas de vermú, vermú bastante bueno. El Izaguirre es uno de los mejores vermú. El típico martín italiano… luego es ropa que es más comercial, más sale en la televisión y demás. Pero aquí en España, sobre todo la parte esta de Cataluña, tiene bastantes vermú. Sí. Pero… Caseros y demás que… yo sí los tengo aquí, tengo varias… pero bueno… El más típico… El más típico es el que sale en la televisión, el que más se vende, que es el martín. Sí. Pero bueno… Vale. Y la hora de vermú se dice por eso, porque en su día se tomaba bastante vermú. Ajá. Pero típicamente, ¿qué toma la gente? ¿Una cerveza o vino? Hay de todo. La gente que toma cerveza y gente que toma vinos… Sí. El vino normalmente se toma más en invierno. Vale. La cerveza… y más en España, que es cerveza fría, tú lo ves aquí, que tenemos una… para tener los vasos fríos… Claro. Y la gente, con el calor y demás y el clima, pues la cerveza se toma bastante fría. Sí. Entonces, en verano la gente te apaga más la sed en la cerveza. Vale. Entonces, se bebe más. En invierno es todo lo contrario. En invierno la gente tira… tal ojo, o sea, tira bastante de vino. Y más en mi casa, porque me dedico a eso. Entonces, viene gente específicamente pues a tomar su vino y todo. Probablemente, lo que más se vende es el Rioja y el Ribera del Duero y el Rueda ahora… Claro. Yo tengo una gama de vinos bastante amplia de… Sí. No menciono el origen de todo. Sí. 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 Sí.